Bueno, collares, más que todo nosotros, las artesanas hacemos collares, personalizados, semillas, salcillas, de todas las clases de artesanía. ¿Y eso lo encuentran en el ambiente? ¿Cómo hacen para la materia prima, Aurora? Bueno, eso lo hacemos con otras comunidades porque eso se, lo que hacemos y lo que hay personas que nos traen, también es como guionía, para, 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 todo lo que ellos, sí, todos esos materiales nos traen y nosotros los compramos para hacerle una cadena de materias primas, lo compramos para que puedan sostener otras comunidades. Claro, mira, ¿y las cestas también? Ah, las cestas, más que todo, hacen con los hombres, más que todo. Ah, los hombres, son los que hacen cestas. Ah, me pedí eso. Bueno, eso es lo que hacen, cestas como manares, lo que hacen, más que todos los veterinarios saben hacer cestas grandes, se llama esto guayare, hay cesta para pesca, esto es lo que utilizamos para pesca en el río. O sea, pues, la flecha, este, bueno, y eso es lo que queremos mostrarles a los turistas, que hablan los pequeñitos como adornos. Claro, mira, Aurora, ¿y cuánto tiempo se tarpa? Porque esto es otra cosa que es importante, ¿saben? ¿Cuánto tiempo se tarpa ustedes hacer un collar o los hombres una cesta? Porque muchas veces la gente no valora eso y no quiere pagar lo que es artesanía manual, cuesta. Sí, bueno, más que todo en las cestas son muy difíciles de hacerlo, se busca, como vamos a hacerle, este, los materiales se buscan más allá, lejos. Claro, no es fácil. No es fácil. Entonces, los traen, después, como un palito, pero si hay que sacar la fibra y sacarle lo que es limpiarlo y volver a... ¿Es tu trabajo, pues? Sí, mínimo una cesta dura con un collar. Ok, y un collar de esos bellísimos que... Bueno, los collares sencillos es, como vamos a decirle, como una obra, pero hay unos collares que son personalizadas que llevan con un tía, con nombres, con dibujos... Claro, y ustedes como mujeres están asociadas, están... Eso, que ya sé que las cestas son los hombres, pero a ver, ¿cómo eres esta? ¿Unas a otras? A ver. Sí, eso, bueno, eso es la parte que nosotros enseñamos desde pequeños, aprendemos desde... Es una cosa ancestral. Sí, es una cosa ancestral. Viene desde, bueno, mi madre es artesana, bueno, desde ella aprendí, y eso va, pues, valorando, enseñando a otras personas, entonces, más que todo, nosotros colaboramos con mujeres que tienen madres solteras. Claro, claro, que está en una situación, pues. Sí, 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 en una situación. Enseñamos y eso lo transmitimos a otras personas. Claro, pero digamos que es una cosa que se transmite de madre a hija, prácticamente. Sí, prácticamente. ¿Y las cestas también? Sí, igual. O sea, ancestral totalmente. Totalmente, sí. Bueno, bueno. De los abuelos. Está que bueno. ¿Dónde vamos a comprar tus cosas? A ver, para decirle a la audiencia. Bueno, esto, más que todo, estamos en el aeropuerto siempre para que... Ah, solo usted, yo te vi. Ok. Y entonces, hay otras también en la cordura. Ok. Ahora ya se abrió, más que todo, gracias a Abiturismo, pero por lo menos que se vean muchas artesanías. Y hay muchas artesanas. Sí, ya vi. Son varios sitios que tenemos que recorrer. No sé, ¿tienen cuenta de Instagram, Alejandra? ¿Tienen cuenta de Instagram? ¿Tienen que abrirla? Bueno, tenemos que abrir. Pero por lo menos estamos ahí. Está en el punto de venta. Y ahí, bueno, le decimos los puntos de presentación. Muy bien. Gracias, Aurora. De verdad, mucha suerte. Bueno. De verdad, gracias por participar hoy en nombre de todas esas mujeres artesanas que están estando los pichones aquí en Cana de Mundo. Un abrazo, ¿eh? Gracias. Igual. Gracias. Bueno, conversamos con Aurora González, representante de las artesanas. Sí, los hombres son la cestería. Pero ahorita colocamos la cápsula y ya regresamos para finalizar el programa con la merienda. Miren, una merienda extraordinaria con la orquesta. Bueno, ya se las voy a presentar. Ya la van a escuchar, van a quedar emocionados cuando escuchen eso. Porque el día de mañana vamos a tener justamente como invitado al director del sistema orquesta de aquí en Cana de Mundo. Y hoy vamos a adelantarles parte de esa maravillosa agrupación que hace vida aquí en Cana de Mundo. Ya venimos con más. Gracias. Gracias.